Teníamos la salida de la segunda etapa del Mountain Bike Desafío y Chirripó 2019 del Cajón y llegábamos a las faldas del Chirripó, que era lo que la gente estaba esperando con una etapa kilométrica complicada, si bien es cierto no tenía el ascenso Cerro Pelón pero tenía a el Cerro Chucuyos y al Santa Cruz que una vez más doblegaron a corredores importantes de la General Individual Muchos que habían quedado golpeados de la primera etapa tenían que saber llevar este ascenso importante y este terreno complicado que ya pasaba de altas temperaturas a un clima fresco porque terminaba en San Gerardo de Rivas, lugar que es el pie de la montaña del Cerro Chirripó En la categoría Master C nuevamente Luis Hidalgo doblegó a todos sus rivales con autoridad, con buen paso, con un buen ritmo sin ningún problema, logró llevarse a Leiner Molina, a Carlos Arias, a todos los corredores que intentaron doblegarlo los atacó y nuevamente ganó etapa para llevarse así por segundo año consecutivo el mountain bike desafío Chirripó En la Master B, por más que lo intentó Axe Haikel en algunos tramos estuvo liderando la carrera y empezando a sacarle tiempo importante a Alfredo Peralta Sin embargo, llegamos al Cerro Santa Cruz y al Cerro Chucuyos, donde tuvo que bajarse a empujar su bicicleta y obviamente por su dificultad no tener la pierna, le pasó mucha factura y perdió muchísimo tiempo con Alfredo Peralta y todo lo que había sacado, obviamente le pasó factura Peralta que se marchaba en solitario, iba a ser sólido, iba a llevarse la categoría Master B mientras que en la Master A, nuevamente Marcos Asofeifa y Enrique Artavia se iban a dar una lucha bastante interesante En uno de los segmentos de Downhill, un descenso peligroso y complicado el corredor Enrique Artavia quería aprovechar sus dotes de buen pedalista en el descenso atacó a Coco Asofeifa, le sacó algunos segundos sin embargo, en los ascensos fuertes, el pedalista de Innova Bike, Marcos Asofeifa fue de menos a más alcanzando al corredor Artavia y nuevamente ganándole la etapa para llevarse el título de esta Mountain Bike Desafío de Chiripo En la élite masculina, por más que lo intentó Betalú, que fue el único que resistió en esa segunda etapa no pudo contra los cuatro hombres de asfalto CBZ Alan Morales, que era el tercero de la general individual, sufrió al igual que Paolo Montoya y no pudieron meterse en el podio final Por su parte, el corredor Federico Ramírez no tuvo sus mejores sensaciones y como decíamos, su compañero de equipo, el caso del español Joseph Betalú intentó en algunos tramos ir con los cuatro hombres de asfalto CBZ sin embargo, era complicado porque los cuatro lo atacaban y le sacaron el aire, lo desbancaron y la historia fue nuevamente que en San Gerardo de Rivas cruzó la línea en primera posición Luis Mejía seguido de Gregory Berenice Diller en Juan y Tony Longo lo que dejaba que Luis Mejía, por un año más, iba a ser el ganador de este MTB Desafío y Chiripó En la categoría femenina, Ángela Parra no tuvo problemas salió con un buen ritmo, atacó en su momento se vino con los Masters y se logró llevar la victoria mientras que en la categoría Open, fue el corredor Javier Barberde el que logró atacar, el que logró venirse en solitario y coronarse así como el campeón del MTB Desafío y Chiripó que una vez más, contó con más de 200 participantes y que disfrutaron de un evento espectacular que termina las faldas de El Chiripó uno de los ascensos más fuertes que tiene nuestro país en el MTB Todo un saludo muy especial y sí, yo creo que hoy fue un gran trabajo de equipo la idea era poder subir, que Diller y Gregory subieran en la general porque estaba pues Alan Morales ahí tercero salimos como con esa convicción, de salida se fue muy rápido ya se selecciona la carrera y lo que hicimos ya fue cuidarnos entre todos para llegar a metas de impercances ganar la carrera, ganar la general y estar los cuatro en la clasificación general Hoy la etapa tal vez no era tan larga y tan exigente como la de ayer pero bueno, ese ascenso a Santa Cruz y demás estuvieron fuertes Sí, yo creo que era una etapa igual de dura que ayer tal vez la temperatura un poco más baja si no se sentía pues ese calor que se sintió ayer pero hoy era un recorrido mucho más técnico con la subida un poco más para, hoy era un recorrido bastante desgastante había que caminar en ciertos tramos y eso castiga mucho el correr ¿Cómo están las sensaciones, Luis, de cara al evento que están preparando este inicio de temporada lo que es el Cape Epic? Bueno, gracias a Dios, yo creo que muy bien a comparación del año pasado en esta misma carrera yo creo que llegó con mejores sensaciones y en mejor condición esperemos que la forma siga subiendo y lleguemos a tope a Cape Epic que es el primer objetivo de este primer semestre ¿Cuántos años ganando el desafío? Yo creo que es el tercer año, yo creo que es el tercer año y contentos y felices, felicito a la organización porque es una carrera bien hecha, una carrera hecha con el corazón pensando en los ciclistas y bueno, yo creo que acá estaremos en el 2020 si Dios lo permite Mi cuarta vez acá, tengo dos segundos y dos primeros lugares sabía que era muy duro acá, me gusta mucho la carrera, me gusta mucho el reto y me preparé bien para tratar de ganar y las cosas me salieron bien, gracias a Dios Luis, un poco de lo que fue la etapa del día de hoy si bien salía con ventaja, al final lo vimos que también intentó sacar todavía más ventaja sobre los demás rivales Es que de hecho la mejor defensa de un líder es atacar y cuando sentí la oportunidad y una vez ataqué, tratar de poner tiempo y kilómetros en medio de los rivales y mi persona y así lo logré, gracias a Dios ¿Qué le pareció la etapa del día de hoy? Uh, genial, una etapa fantástica, esta gente de verdad que piensa mucho en el ciclista y de verdad que los felicito quiero agradecer de verdad que mucho a la gente que me apoya en el camino son de verdad un... son mucha energía, me dan mucha energía y por supuesto a los perfeccionadores que son los que hacen que yo esté presente acá Zunco, Constructora, Willier y 7C de verdad que muy agradecido con ellos Los seguidores del equipo 4 en línea, FP Calcas que es con quien estoy corriendo ahora Sí, bueno, habíamos hablado con Eduardo empezamos a trabajar al principio igual en pareja se nos unió un corredor de Chiripo Extremo que andaba muy fuerte hoy en la caminada me sentí bastante bien, la verdad este... como nunca la agarré la caminada a muy buen paso empezaba a darle, empezaba a darle, se me quedaron este, volví a ir para atrás, ya no veía a Eduardo, mi amigo entonces, bueno, digo yo, voy a darle igual sabía que si llegaba con Eduardo al final le tiene un cierre muy bueno entonces, también, pues, se podía poner duro la cosa pero gracias a Dios se nos dieron las cosas y nos llevamos a Chiripo Extremo Javier, inicio de temporada para ustedes, los primeros eventos ¿qué otros eventos tienen pensados para este año? Sí, bueno, estamos con Endurance Endurance y la Copa la Copa de Ram ya corrimos igual la primera fecha de Endurance la segunda coincidía con la de Copa entonces, en esas estamos en categoría de élite ahí purgeándola pero no, no, seguimos adelante y la constancia siempre previa en el ciclismo entonces queremos ver si logramos una buena clasificación tanto en XO en la Copa como en Endurance